Vamos a ver las oraciones interrogativas, es decir, las preguntas con have got y has got. Estas son el tipo de preguntas que podemos responder con sí o con no, es decir, que usamos cuando queremos saber si alguien tiene determinada cosa. Primero y lo más importante, hay que saber el orden de la oración interrogativa, cómo vamos a preguntar. ¿Por qué es lo más importante? Porque es distinto de las oraciones afirmativas y negativas. La pregunta va a empezar o con have o con has, dependiendo de la persona, va a seguir con la persona o el sujeto, después va a ir el got, que tiene que estar siempre en la pregunta, y por último vamos a escribir el sustantivo, o sea, la cosa que queremos saber si la otra persona tiene o no. Para poder usar have, la persona tiene que ser I, they, we o you. Mientras que para usar has, la persona tiene que ser she, he o it. Pero esto, lo primero que hay que saber. Y lo segundo, cuándo voy a usar have y cuándo voy a usar has. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el have, la persona, got y por último la cosa que yo quiero saber si esa persona tiene. Entonces, si yo pregunto, have you got a sister, yo quiero saber, ¿tenés vos una hermana? Cuando yo estoy traduciendo al español, la pregunta, el got, no tiene ningún significado. Es como parte del mismo have o has. Solamente que en las interrogativas queda separado del have o del has, porque en el medio se mete la persona. Si yo pregunto, have they got bikes, quiero saber, ¿ellos tienen bicicletas o tienen ellos bicicletas? Has Julia got glasses? Julia tiene o tiene Julia anteojos. Y has the cat got a long tail? ¿El gato tiene una cola larga? Si ustedes piensan en todas estas preguntas, ¿tenés una hermana? ¿Ellos tienen bicis? ¿Julia tiene lentes? ¿El gato tiene cola larga? A todos me van a poder responder sí o no. Entonces, para formar esa respuesta, esto es súper importante. Voy a responder usando solamente tres palabras y en este orden que les dejo acá. Primero voy a decir sí o no. Si a mí me preguntan si Julia tiene lentes, y lo primero que voy a decir es sí o no. Después voy a incluir el pronombre. Ojo, no el nombre, sino el pronombre. I, they, we, you, she, he o it. ¿Qué pronombre? Y bueno, el que vaya en la pregunta. Si me están preguntando por Julia, me están preguntando por ella, es decir, por she. Y por último, si yo respondí que sí, voy a cerrar la respuesta con un have o con un has dependiendo de este pronombre. Y si yo respondí que no, después del pronombre voy a cerrar con haven't o con hasn't. Tengo que agregarle ese pequeño not. Tiene que ir en negativo porque estoy diciendo que no desde el comienzo. Entonces, les dejo ahí un ejemplo chiquito. Has Tully got a laptop? ¿Tully tiene una notebook, una computadora? Bueno, si se da que sí tiene, yes, she has. Fíjense que esto es uno, dos, tres. Listo, punto, fin de la respuesta. Tres palabras. La respuesta no lleva got y no lleva nada adicional. Y si fuese que no, va a ser no, she hasn't. S-N-T, que es la abreviación del not, y que va al final. Y fíjense de nuevo, uno, dos, tres. Tres palabras para responder. Me está preguntando por Tully, o sea, que es ella. O sea, que en la respuesta voy a poner she y no Tully. No pongo el nombre propio en la respuesta. En cuanto a las preguntas que les escribí anteriormente, acá les dejo, se las dejo respondidas. Lo que pueden hacer es responderlas por su cuenta y después chequean acá las respuestas. Pero vamos, por ejemplo, a la primera oración. Simplemente, have you got a sister? Bueno, si yo tengo una hermana, voy a decir yes, I have. Acuérdense que cuando nos preguntan con you, me están preguntando a mí directamente, que estoy leyendo la pregunta. Entonces, respondo con yo, con ese pronombre yo, o sea, I. Entonces, have you got a sister? Yes, I have. Y si fuese que no, no, I haven't. Entonces, una, dos, tres. Una, dos, tres. Súper simplificado. Y si fuese que no, 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 no. No.